Durante esta semana se verificarán en todos los locales comerciales que realizan la venta de ciertos artículos que generan gran demanda por temporada navideña, en la que es recomendable a toda la ciudadanía estar pendiente que se cumpla con la norma comercial. Obviamente que estamos ya en las puertas de las navidades, los consumidores como tal deben recibir una información precisa, una información concreta, sin quizás vulnerar los derechos de parte de los almacenes que comercializan ciertos productos. Pau Carda conocer que diariamente se atiende alrededor de 8 a 10 ciudadanos con quejas donde sus derechos han sido vulnerados por la adquisición de productos que se encuentran en mal estado o por alguna falla mecánica que por lo general las mayores falencias se encuentran en electrodomésticos. Sin embargo cuando existen este tipo de inconvenientes pues la ciudadanía tiene todo derecho de acercarles a poner su queja acá, sin embargo nosotros desde la Defensoría del Pueblo siempre estamos pendientes y hemos elaborado algunas capacitaciones en este caso para que la ciudadanía no sienta vulnerados a este tipo de engaños que ocurren. Los comerciales tienen la obligación de informar y explicar tanto a los ciudadanos como a las autoridades pertinentes acerca de los beneficios diarios que brindan para la adquisición de sus productos para conocer si se los realiza de manera legal. Entonces nosotros como Defensoría del Pueblo nosotros no estamos en contra de aquel producto que está vendiendo o aquel trabajo que está realizando como empresa, pero si estamos, no estamos de acuerdo de que cuando a las personas, en este caso a los adultos mayores, personas que no saben leer, escribir o personas que no entienden en idioma castellano, por lo general suelen caer en este tipo de engaños. Los descuentos, las promociones, en estas fechas son muchas, en todas las tiendas comerciales, pero se recomienda a los ciudadanos informarse de las consecuencias que estas pueden generar y por parte de la Defensoría del Pueblo se controlará para que se puedan cumplir con los derechos que dispone la Ley Orgánica del Consumidor. Omar Tenelanda López, TBS Noticias.